Gracias a Dios y gracias al ministro de Interior y Policía, él tendrá que anunciar lo que definitivamente en el día de hoy firmaremos. Para nosotros, como oficina metropolitana de servicios de autobuses, es algo que va a beneficiar a mucha gente de la que cada uno de nosotros nos debemos sentir agradecidos porque son gente que hacen un servicio en beneficio de todo el país y sobre todo los recursos que perciben quizás con este tipo de acuerdos pudieran rendirle un poco más. Es decir que yo voy a permitir que sea el ministro, ¿verdad? Que diga la base fundamental de este acuerdo. Pero vamos ahora a agregar muchísimas gracias a escuchar las impresiones de Rafael Antonio Santos Pérez. Bien, muchísimas gracias a los medios, gracias a mi hermano Siu Vázquez, ministro motivador de este gran acuerdo que vamos a presentar. Saludando a Radamey y a la Generala Teresa. Nosotros como ofrece que operamos, una de nuestras acciones es operar el metro de Santo Domingo y el teleférico como instrumento importante de transportación masiva de pasajeros. Es un servicio que se le da a la población y que en esta ocasión vamos a ofrecer a la Policía Nacional en las condiciones que lo va a señalar el ministro. Y esto nos da mucha satisfacción nosotros poder servirle al cuerpo policial en un momento donde se le ha exigido y se le ha demandado tanto en su trabajo, en su accionar. Y como lo ha dispuesto siempre y es un compromiso del presidente de la República, Luis Abinaréz, nosotros estamos muy conformes con ser parte de este acuerdo que ustedes conocerán en beneficio de la Policía Nacional. Gracias. Ahora sí, vamos a escuchar al señor ministro del Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Agradezco sobre todo la presencia de los diferentes medios de comunicación, de la subdirectora de la Policía Nacional, del director de la ONSA y de la OPRES. Este es un día muy importante para lo que es la institucionalidad de una institución con la cual el presidente de la República ha hecho un compromiso de honor, de dignificar el trabajo de la Policía Nacional y la mejor forma de hacerlo es precisamente creando las condiciones para que la familia de un policía se siente orgulloso de que su madre, de que su padre, de que su padre le sirven a la patria desde esa institución. Y que el gobierno dominicano valora el esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional en medio de esta pandemia, nueve meses prácticamente sin descanso, y ahora que ellos sientan que en este mes de diciembre se hace este acuerdo con el fin de que mejorar sus condiciones de vida, porque eso le va a hacer que yo tenga un ahorro importantísimo cuando no tengan que pagar transporte, como va a suceder a partir de que se implementen los mecanismos para darle esas facilidades. Y el aumento de salario que viene a partir del día primero de enero. Es decir, con esto sencillamente nosotros estamos cumpliendo ese compromiso que dice el señor presidente de la República de dignificar el trabajo de la Policía Nacional, y para eso hemos logrado que estas instituciones del Estado dominicano nos pongamos de acuerdo para que se les pueda brindar ese servicio a la Policía Nacional. A esos hombres y mujeres que mientras nosotros dormimos, mientras nosotros descansamos, mientras nosotros compartimos en familia, mientras nosotros trabajamos, entonces ellos se dedican a cuidar la vida de nosotros, los bienes, la familia, la propiedad, mantener la paz. Entonces, ese trabajo de ese policía, de esa policía, precisamente es lo que ha querido el señor presidente de la República, que sus familiares se sientan que se le está valorando en su justa dimensión, que se le está tomando en cuenta el esfuerzo que ellos hacen, que se está dignificando el trabajo de la Policía Nacional, y con cosas como esta estamos dando pasos agigantados para cambiar la vida de los miembros de la Policía Nacional en todo el territorio nacional. En síntesis, eso es lo que establece el acuerdo, y entonces vamos a afirmarlo con la presencia y con los testigos de todos ustedes, cuestión de que el país conozca el acuerdo que hemos hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Como el teleférico, es decir, estas instituciones van a brindar servicio gratuito a la Policía Nacional. Ministro, ¿a partir de cuándo ya es el técnico? Ya esos son aspectos técnicos, ¿verdad? Que la comisión, pero eso va a ser en el tiempo posible. Creo que en unos días, no creo que sea ningún tiempo importante. Señor ministro, usted menciona los familiares, ¿verdad? Acá también los familiares de los policías. No, la policía, los policías. Nosotros estamos en esta etapa, ¿verdad? Esta policía que tiene que brindar servicio, que muchas veces no tiene entonces cómo pagar un pasaje, cómo transportarse. Esa policía nosotros tenemos que transportarla. Vendrán otras cosas después, mucho más importantes, o más importante, o importante, porque esto es muy importante para la policía. Esto es muy importante, pero esto es la mejora de la policía, ¿no es verdad? Los guardias no, los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo? ¿Por qué no se incluyen miembros de las Fuerzas Armadas? No está muy importante. Yo quiero que ustedes comprendan, ustedes son personas sumamente institucionalistas, ustedes saben que yo soy ministro de interés de policía. Bueno, pero esa es una decisión de Estado, ministro. Es una decisión de Estado. Pero lo que tiene que ver conmigo tiene que ver con el ministerio de interés de policía. No, yo lo sé, yo lo sé, pero como es una decisión muy importante, es una decisión de Estado, se le da la pregunta. No, y la pregunta es excelente. Lo único que yo tengo, que como usted sabe, que es un hombre de verdad, yo solamente soy ministro de interés de policía. No, no, no. Gracias. Me imagino que la subdirectora se siente contente. Entonces nos sintimos sumamente de contentos que va a llegar al nuestro. la Policía Nacional como un alivio. Gracias, excelentísimo señor presidente, que se ha abocado en dignificar la policía, significarla, profesionalizarla y que cada miembro policial se va a sentir sumamente contento con este acuerdo, ya que eso le va a facilitar, no importa en qué lugar del país se va a encontrar, para ello poder transportarse. También le damos las gracias en nombre de nuestro mayor general, licenciado Eduard Sánchez González, mayor general, director de la Policía Nacional, que era quien tenía que estar aquí en el día de hoy, pero ustedes saben que se encuentra a tejados de salud, ya está muy mejor y prontamente lo vamos a tener con nosotros y con ustedes, que la prensa que siempre están procurando hacerles algunas preguntas. Nuestros miembros policiales van a sentir un gran alivio, sobre todo el alivio en lo que tiene que ver con los sueldos, eso le va a alargar un poco más y le va a beneficiar más para ellos poder hacer el gasto que hacen de transporte, lo van a poder tener como un gasto en beneficio de ellos y de su familia. Así que vamos a decir, como director de la URSA, ¿cuándo iniciaría ya este proceso? Bueno, yo pienso que eso debe estar empezando para el caso nuestro, si no a mediados de este mes, a principios de año. Por tema logístico, ustedes saben que los autobuses tienen pasímetro y eso hay que hacerle algún tipo de arreglo para que pueda llevarse a cabo este acuerdo. Pero se está trabajando en eso. Ministro, el estimado del aumento que van a recibir a partir del primero de enero de los presionados bases, los policías, ¿ya tienen determinado cuánto sería? Está en el presupuesto, ¿no? Es decir, ya el presupuesto fue aprobado, la noche y la noche, y ya a partir del día primero de enero la policía va a tener un sustancial aumento de salud. Eso, eso... Darle las gracias también, señor ministro, porque usted ha apoyado muchas esas acciones que se están tomando ahora. Y a usted, señora, también, también. Muchas gracias. Señor ministro, quiero hacer una pregunta que soy un dolor distinto a lo de la JELO. Usted sabe que ya comenzó el operativo preventivo que procura evitar robos, atracos, ciertos incidentes durante las navidades. Unos tenemos 6.000 atentes que se van a encargar de resguardar las propiedades vivas en este periodo. ¿Cuál es el ánimo suyo? ¿Qué piensa usted de lo que pasará? Porque hay grandes temores de lo que puede pasar con un posible prebrote de COVID-19. ¿Cuál es el mensaje que manda el ministro en el interior y conocía la población dominicana en este momento? Mire, los dominicanos y las dominicanas tenemos que hacer conciencia de la situación que vive el país, la situación sanitaria que vive el país y que vive el mundo. Gracias a Dios y a la efectiva labor desarrollada por el gabinete de salud del gobierno y la colaboración de los más diversos sectores de la sociedad dominicana. La pandemia en la República Dominicana se ha mantenido controlada y eso ha permitido que la economía de la República Dominicana comience a dinamizarse, que el turismo en la República Dominicana comience a dinamizarse, que se haya hecho. Ya han podido recuperar una parte importante de los sectores de la República Dominicana. Ahora tenemos el reto de lo que es reta de mes, un mes que tradicionalmente en la República Dominicana era un mes donde se hacían muchas fiestas, donde había muchas actividades familiares, sociales. Yo lo que le pido a la población, a los dominicanos y a las dominicanas, que este es un año especial que tenemos nosotros, que entender de que este es un año que tenemos que tomar medidas adicionales y que debemos mantener el cumplimiento de las medidas sanitarias que las autoridades han recomendado para evitar el rebrote del COVID, mantener el distanciamiento, el uso de la mascarilla, la higienización, los los encuentros familiares, reducirlo para que solamente sean encuentros los más pequeños posibles con la familia, para que este fin de año nosotros pues nos podamos preparar para que el año que viene, que ya gracias a Dios hay luces de que a principio de año se podrá aplicar una vacuna para combatir el COVID, que nosotros podamos vencer al COVID ya con la vacuna y para lo cual el gobierno dominicano ha dispuesto 40 millones de dólares para comprar 10 millones de unidades de vacunas, que tengamos conciencia de esta situación, que cuando un joven sale a la calle y se sale de lo que ha sido las recomendaciones que han hecho las autoridades para el tema del distanciamiento y del uso de la macarilla y de las medidas de higiene, puede contagiar a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela, y puede hasta provocarle la muerte. Entonces necesitamos, después que hemos hecho tanto esfuerzo, mantener estos niveles de control durante el mes de diciembre y el mes de enero, ya las autoridades han anunciado que posiblemente que a partir del mes de marzo pueda comenzarse a aplicar en la República Dominicana la vacuna contra esta enfermedad. Yo lo que le pido a la población es que en estos días mantengamos el control, que mantengamos el distanciamiento, que mantengamos el uso de la macarilla y la medida sanitaria para nosotros pronto, pues como nación, poder vivir en total paz y tranquilidad y haber podido superar esta enfermedad que tanto daño le ha hecho a la economía mundial y le ha hecho a la vida, cuántos dominicanos han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. Así es que mi llamado es precisamente para que repetemos todas las medidas que se han estado aplicando y que ha recomendado a las autoridades. Ministro, ¿hay alguna decisión del Ministerio de no emitir servicios para realizar eventos y concentraciones en los días de Navidad como se acostumbraba? Bueno, nosotros hemos dicho que lamentablemente este año no vamos a abrir la venta de vida sin control, sin límite, sino que se van a mantener en el respeto a los horarios establecidos por el Gabinete de Salud, del cual nosotros formamos parte y que todos tenemos que ajustarnos a esta decisión, que es una decisión que se toma en consecuencia por la situación que vive el país y el mundo con el tema del pueblo. Agradecemos mucho a los medios de comunicación. Aquí ha estado con nosotros el viceministro del Interior Policía, Jesús Félix, quien ha sido uno de los protagonistas también de todas estas cosas, ¿verdad? Y agradecemos mucho a ustedes siempre la gentileza y la generosidad de poder dar a conocer esto al país y llevarle a la Policía Nacional esta buena noticia y llevarle a la población esta buena noticia, porque el pueblo dominicano sabe la importancia que tengamos un policía entusiasmado, un policía motivado, un policía empoderado, un policía bien valorado, un policía dignificado y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que está haciendo el Presidente de la República, eso es lo que está haciendo la Dirección de la Policía Nacional, la Dirección de la ONSA, la Dirección de la OPRE y eso es lo que estamos nosotros desde el Ministerio de Interior Policía impulsando para que ese policía se sienta realmente, que se sienta orgulloso de servir al país desde la Policía Nacional. Ministro, la fiesta supuestamente clandestina continuará siendo perseguida hoy. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.